Mi nombre es Fernando Gersaín Callardo Magaña, soy ejecutivo de ventas de IT&T y comunicaciones digitales. Principalmente mi trabajo es vender los equipos celulares o servicios que ofrece la empresa. Primero que nada, de mi punto de vista, que es la innovación. Para mí es ser creativo con la mente, para hacer cosas nuevas, es en tu ambiente laboral o hasta no personal. Es quitarnos esas barreras en la mente. Innovación es crear ideas que puedan mejorar tu vida personal o personal o la de tu trabajo. Es poder crear cosas nuevas que facilitan tu trabajo, o bien, que es el de tus compañeros. O innovar esas ideas para que la empresa sea la empresa mejor que lo que ya es. Trabajo en una empresa que se dedica a la comunicación, la cual hace llegar a sus servicios por medio de tiendas o módulos de ventas llamados SIT, colocados en tiendas comerciales del grupo Walmart, Chedraui o Megacomercial Mexicano. Cada SIT está compuesto por una pareja de personas. De manera de implementar la innovación en mi grupo de trabajo de SIT, entre todos mis compañeros, es que cada inicio de semana, dar ideas en un grupo de WhatsApp que tenemos en la empresa. O bien, hacer una junta cada inicio de semana. O contestar la siguiente pregunta. ¿Qué podemos hacer para conocer más productivo el SIT? Esto nos ayudará para ser creativos entre nosotros. Así también el compañerismo de ayudarnos entre nosotros. Y que no haya envidia en el grupo de trabajo. Al fin y al cabo somos un grupo de trabajadores que trabajamos en la misma empresa. La otra forma que podemos innovar es escuchar al cliente. Al final de cada venta dar una serie de preguntas que sean fáciles de contestar y que sean preguntas directas. Por ejemplo, ¿estás contento con el servicio que le acabo de vender? ¿En el proceso de venta fui claro y preciso para resolver sus dudas? ¿Algún comentario o sugerencia? Esto nos ayudará a darnos cuenta de nuestros errores y no volver a cometerlos, ya que a veces pensamos que cuando explicamos al cliente fuimos claros y no lo somos. Esta es mi forma de pensar. Me despido de ustedes y que tengan un excelente día. Gracias por ver el video.